La tribu Yaqui pospuso hasta el miércoles de la semana próxima el bloqueo total a la carretera internacional en Bicam, informaron autoridades de la etnia esta tarde. La medida, que iniciaría este sábado por la mañana, se aplazó porque decidieron esperar el plazo de 72 horas que marca la ley para presentar pruebas en contra o a favor de Mario Luna Romero, quien se encuentra detenido en la capital del estado, acusado de privación ilegal de la libertad y robo de automóvil. Reinaldo Espinosa Paredes, gobernador del pueblo de Cocorit, informó que desde este sábado y hasta el martes el horario de bloqueo será de las 6 a las 13 horas por la mañana, luego se desfogará el acumulado de autos de las 13 a las 14 horas. Por la tarde, el bloqueo a la vía será de las 14 a las 18 horas, y desde esa hora hasta las 6 horas del siguiente día permanecerá abierto al tránsito. Agregó que en caso de no tener noticias positivas, es decir, la liberación del secretario de las autoridades tradicionales de BICAM, Mario Luna Romero, el miércoles, luego del plazo establecido por la ley para presentar pruebas, se cerrará la circulación por completo en la vía federal. Con información de Eduardo López e imágenes de Juan Enrique Hernández para Elimparcial.com, Alejandra Meneses.